¡Hola! ¡Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan! ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partida con Malphite del... Con la esquina guapa del puto juego, ya sabéis que lo han buffado, lo han metido un buffo bastante guapo Y digo, coño, lo tendría que traer, lo único que me ha tocado es jungla, lo quería llevar a top Ya sabemos que Malphite es mejor en top, pero bueno, que rompe partidas igual esto, ¿sí? Ahora es... ahora... todo, o sea, todo lo que te da armadura te lo da... Mientras tienes la pasiva, ¿eh? No sé, la W, la esta, se toma el daño El croma negro, po, que de... eh, coño El Ossidiana, que de... Le he dicho, vaya flipado con la skin de Malphite Y le pensé a los cabrones que le estaba trolleando, ¿eh? Y que iba a sacar el Malphite Treble No, no, esta skin está rotísima, mira la turbina y como gira Esta skin es de las más guapas del juego, Sobrenillos, está rotísima Y bueno, como veis, hostia, esto... no lo he dicho, coño Ha sido para mí una alegría Me he encontrado... no he hecho premade con nadie, he entrado solo Pero mira, me he encontrado con mi amica Ruzvega Para que no sepa, es una streamer y bueno, a mi amica mía He dicho, coño, vamos a grabar la partidilla De hecho la quería grabar igual Aquí a... all dance Y es lo que os digo, digo, joder, ahora está... está bufeado O sea, no paran de bufarlo Esto lo llevo diciendo como 10 y 10 atrás que le subió No paran de bufar a Malphite A mi me parece que ya está roto, si es que ya está roto Y no paran de bufarlo Los de Río, ya sabéis que le empuñan el cuello a la botella Y no se lo sueltan los cabrones, por más que se lo digo Y bueno, está bien, tenemos a... Un equipo que tenemos bastante daño desde atrás Y ya sabemos que es un hiper carry Como pille... un poco de ventaja en early Va a ser terrible, terrible Y tenemos al loro en mid Que también es un campeón que cuando se alarga mucho la partida La teamfight puede llegar a hacer mucho daño Y como tanque es yo que puedo iniciar Y Nasus para tener DPS constante, el folla paz Para proteger a la backlight O sea, tenemos un equipazo, eh, ya os lo digo yo Y... naaaah, que se muera ya, coño Jejeje Como se agarran algunos a la vida Voy a hacerme este acampamento Por el más face lo hace de puta madre Esa es Y ya os digo, es que no... no paran No paran de buffar a este tío Y lo que... lo que han hecho es que Ahora mientras tengan la pasiva activa O sea, el escudo Se te triplica la armadura Que eso es una salvajada Porque tú cuando entras... O sea, cuando yo entre con la R en una teamfight O pille a alguien Claro, entre que le meto el CC y tal La primera hostia se la meto con la barrera Eso que quiere decir que Ya no son los que aguanten más y le cueste más que te la quiten Sino que es que La W va a pegar el triple La W va a pegar el triple ¿Sabes lo que os digo? O sea, no sé ¡Rito! ¡Por favor, parad ya! Al principio tenía algo de gracia No lo niego Pero ya a mi no va a hacer ninguna Y bueno, ya sabéis que Más para esta Europa A nivel sereno que No tiene mucha cosa para gankear Pero yo intentaré gankear, eh Que si no olvido se hace muy aburrido Vamos a intentar entrar a esto Meter una bendita Q Y ponerle el cuello como un buitre a la gente La verdad que... Las líneas son bastante gankeables estas tres Lo malo es que a Ciri hasta nivel 7 Me pueda apoyar a los gankeos Y Veigar tiene la cárcel Así que él será imposible Pero temo y la botlane Si que la puedo campear bastante, eh Temo lo mismo Le meto una Q y con lo débil que es Le bajo media vida Y cuando llegue la bot... ¡Eh! Le pego una colleja al enano Y lo dejo en el sitio, temblando Lo mismo está puseando mucho a Nasus Y ahí no voy a poder ir de momento Me acabaré esto, sobrinico Haremos un bendito ricao Igual me voy a bot, eh Además están tradeando mucho ahí Muérase, por favor Vámonos Como veis se pone roja la skin, eh Cuando... cuando te quitan la pasiva Dame esto ¡No! 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 Esa cosa... Le daba... Le daba la cabecita al enano Al pequeño tío lo garchaba, eh Lo dejaba tibio Pero se le metió a mí Eso pasa, eh A veces, pues le va a dar Mete... Mete el bendito... El bendito flash Para que no os pase eso Lo que tenéis que hacer es dejar La habilidad marcada en él, ¿vale? Y no clicar más veces Y con eso cuando flasheas Tú le das a él igualmente Pero si... Le tienes la manía... Hay gente que tiene la manía Y clicar más de una vez Ahí está, ahí clic, clic, clic Pues en el momento en el que salta Le pega al bicho Cada vez, que a todos No va a pasar alguna vez eso, pero... Ya os digo, la mejor manera Para evitar eso Es dejarlo marcado Cuando se lo va a dar Y no... No tocar más el ratón, ¿sabes? Pero es bueno A todo el mundo le puede pasar Vea bien En Nerlite me lo puede jugar bastante Esa tía está muy toca Ese culete lo quiero yo Ven aquí, ven aquí Ven aquí, bonita Ven aquí conmigo Bueno, ya está Es que ralentiza mucho tiempo eso Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Eh! Llévate eso Llévate eso, amiguita Tú también de regalo En plan... Estaba mirando a ese amiguita muerto ¿Qué pollo ha estado mirando? Le metió un guantazo Vete para tu puta casa Me ha hecho caso Me ha tirado montarriba ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Lo he dicho, sobrinicos Es que esto está roto ¿Habéis visto el daño que hago? Me voy full tanque, tío Vale, esto lo... Han gastado... Han gastado Summoners, eh Han gastado los Flags y tal Así que como me falta un poquito Para el nivel 6 Creo que volveré ¡Qué guapa está esta puta skin, sobrinillas! Es que... Está rotísimo ¿Lo veis? Ahora se pone roja Miren los puños... Los puños ahí metálicos Está brutal Tengo también la del barco Ya sabéis que el barquito me mola mucho Pero ostia, de que tengo esta con el croma Soy muy fan de los cromas Hay gente que... Que no se los pilla... De hecho, casi nadie se pilla croma A mí me encanta Porque creo que le das... Un toque muy personalizado al... Al campeón, ¿sabes? Como hay tantos cromas los que elegir Soy bastante fan De hecho, por ejemplo La skin de bi-policía que tengo La bi-policía... Pues normalica Una skin que no... No tiene excesivamente gracia Pero con el croma que le tengo Ya sabéis que... Lleva... La vestimenta negra Y los guantes dorados Está de puta madre, eh La skin quizá más guapa, ¿sabes? Pero eso es la gracia de los cromas Muéranse Y que un poquito me queda Para el nivel 6 El autentismo ya sabemos Que le hace... Le hace counter a Nasus Bastante En early Pero una vez Nasus... Ahí le va a meter mucho Una vez tenga... Tenga bastante stacks Y la W y tal Y la R y eso Se le va a tirar encima Para que le se pase la ceguera Le va a meter dos Q En un segundo La va a reventar Mira lo que os digo Aunque no tiene suficientes cargas, eh La ha tirado en la ceguera La ha tirado en la ceguera Eso es el ansia, eh De tirarlo ahí al milímetro Justo cuando se acabe la ceguera Que nos vamos ahí Mira, mira que pasada Que pasada de skin, sobrinillo Eso... Eso de... De Gurren Lagann, eh Para que no lo sepa Ya se lo digo yo De un anime, vaya Que yo no me lo acabé No voy a hacer spoilers Pero... A nada A los cinco capítulos Si mataron un personaje Que era el único que me gustaba Digo, pues ya no lo veo Ya me he visto que a los huevos Como pasa en Juego de Tronos Que en Juego de Tronos me pasó exactamente lo mismo ¿Sabes? Cuando... Pero esto sí que va a hacer spoilers Pues ya Los primeros capítulos los habéis visto todos días Mi personaje favorito de Juego de Tronos Sobrinillo es Oberyn Es Oberyn Y cuando vi que lo mataron de esa forma tan fea Y me cago con la boca Madre que os parió Lo que en este caso me gustaba mucho la serie Y la seguí Pero a mí, para que no lo sepa Mi personaje favorito de Juego de Tronos Ey, será siempre Oberyn, eh El tío más cojones Además se emborrachaba antes de luchar Va a luchar contra la montaña Que... El tío más tocho de todas las series Desde que te lo llevan chetando dos estos Y le pego una palita mientras se ríe de él Y borracho Para mí ese tío era, tío Ahí Guaraí, amiguitos Aquí seguro que no ¡Eh! Tráemelo, tráemelo Tráemelo ¡Eh! No, 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 no ¡Eh! Como hemos forzado esto, eh ¡Eh! ¡No! Se le fue la olla, eh Se le fue la olla al folla pava un poquitín Pero pincha del culete, amiguitos Ostia, se lo garchan, eh Bueno, va, está bien Ahí el folla pava se le fue la olla, eh Vale, cuando tienes un countergang así que está en la hierba Tú lo que tienes que hacer es huir hacia el tío O sea, sí Si me hubiesen corrido hacia mí Eh... Ellos no se esperarían la R, ¿vale? Y me hubiese podido pillar a los tres de golpe O sea... Y... Será que entendía toda la vida Pero... Se ha tirado a él solo Le ha echado huevos, eso sí Yo no... La gente que le ha echado huevos me cae bien Pero se ha tirado a él solo primero Y claro, entre que yo He tardado en llegar Jin's también y eso Se me ha follado Y hemos hecho un dos pa' tres al final Pero bueno Está bien si... Somos Malfa y Sobrenillo Esto... Esto una vez tenga... Una vez tenga un par de ítems soy mortal, ¿sabes? Pero bueno, nada Si también se pone interesante la peli... La película, a ver si La partida Venga, vamos Es un campeón que... No es mal jungla ni mucho menos O sea... Farmea bastante bien, no es lo óptimo, obviamente O sea... Es mejor en top Pero en top tiene... O sea... En jungla tiene su gracia por lo que os digo No sufre mucho Farmea muy rápido Y... Y... Cuando tiene la bendita R Pues los ganes son la polla Ya no, ya no, ya no, ya no Se ha ido pa' atrás Digo, a ver si le puede meter un Inse con la R Y después cojo yo al Enano Y le... Le duerzo el pescuezo pa' donde no es Pa' donde... Las leyes de la naturaleza dicen que... Que no está bien A ver, además mientras te dura... Mientras te dura el escudo... Es que he pegado a una barbaridad, ¿sabes? Un poquitín Pues es lo que os digo Rito no para de chetarlo No para de chetarlo Y para mí es un campeón Que desde... Tres o cuatro buffos atrás Ya estaba perfecto, ¿sabes? Y lo están rompiendo Este personaje ahora mismo está... Está roto No hay más, ¿sabes? A mí siempre me ha encantado Alpha Ya lo sabéis Buena ahí, buena ahí Lado el culeta, la sonita Y ahora voy yo Oh... Oh... Ya esto se lo voy a liar yo En cuanto limpie eso Ahí se puede meter un agua de doble Eh... Follapapas, por favor Ahora sí Eh... Eh... Está muerta esta ¡Hasta luego, amiga! No, 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 no... Eh... Está bien, está bien Vámonos, vámonos, vámonos No os calentéis ¡Lol! A madre mía lo que saca A protegerlo Con nuestro... Con nuestra fornilla espalda Nada es lo que... Eh... Ahí... Me llevo yo el daño sobre niños Que... Yo lo aguanto, ¿sabes? Lo aguanto bien ¡Eh, eh, eh! ¡Lol! Pues nada, tú, se pone la cosa interesante Íbamos a divear Pero... Contábamos con la OLE de Jinx y tal Y a mí ahora nos fuimos y... Apareció en el Q Random, ¿sabes? Nos sacó media vida a todos Madre mía lo que pega Me está dando ganas a mí De jugar palido en la jungla, ¿eh? A ver, palido en la jungla Es una mierda No nos lo mintamos Sí, tío, ahora está bien Pero después... Conmigo no va a hacer nada Una vez tenga armadura y las pollas en vinagre Que me voy a hacer un chorro Pero, hombre, es divertido Limpiar limpia bien Ya os lo digo, ¿eh? Pero bueno que... Tampoco es... ¿Sabes? O sea... También porque yo llevo Malfa Y si tuviese un... Una Rek'Sai, un Lee Sin... No sé, cualquier... Esto le... Le estaría pegando un campeón En la jungla que lo flipa Y ese tío iría a tres niveles por detrás Pero igual lo traigo, ¿eh? Yo sabía que iba a llegar tarde Igual no lo traigo, Sobrenillo Decídmelo en la caja de comentarios Eh, dímelo a mí, por favor ¿Queréis que me traiga un pálido jungla? ¿Me lo traigo de AP? A ver, de AP es mucho otro lado, pero... Yo digo que... Como quita un porcentaje de vida con la habilidad y tal La jungla se la tiene que fumar, ¿eh? Y después con la R y tal Para los gankillos la... Con la E Antes de nivel así también puedes meter un slow y tal Con... ¡Hostia! Lo estoy pensando en jugar con el... Eh... Para el baro sí que tiene que ir de puta madre, ¿eh? Con el... El sacador de tormentas ¿Sabes? Le mete... Le mete una Q cargada y ya se te activa Y te van a correr como un cabrón lo revienta No sé, tengo que probarlo Decídmelo en la caja de comentarios Que me estoy poniendo muy nervioso Déjame centrarme en la partida Eh, está bien Eh... Después lo pruebo, Sobrenillo Tengo... Se me van a tragar a la mosquilla a mi He jugado Mira con Sivir me llevo una sorpresa Para que no lo sepa tengo un vídeo con Sivir Y usted está muy muerto ¡Ja, ja, ja, ja! Venga Hasta luego, amigo ¿Qué tal esto? Security kill, Sobrenillo ¡Ja, ja, ja! Me da, me ha asustado hacer que va a tardar como dos segundos O sea, en poder darle... Y digo, pues le mete a la cabeza al pequeño Golfo Y joder... Joder si me ha dado a gustico a hacerlo ¡Ja, ja, ja! Y ya, bueno Ahora con la Stabby cambia mucho la cosa, eh Es lo que os digo O sea, por ejemplo, Sivir Eh... De jungla... Es muy divertida A ver... Obviamente no rankearía con ella Pero... Hostia, a mi me sorprendió la jungla en la jungla Y tenía una limpieza Y unos gankeos con la Rital guapísima, ¿sabes? Hostia... Igual después juego Varus y lo mismo Me sorprende Uy, 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 uy Bueno, está bien Está bien, Sobrínico No me preocupo, Sivir No me preocupo... Vosotros tampoco Es que tienen tres tíos que Aunque tenemos AP, son tres que van a estar dando Dando básicos, ¿sabes? Yo a esos les meto una E Y no les voy a dejar hacer nada A las teamfights, tío, me los puedo tanquear bastante No os preocupéis Limpiar un poquitín esto Que no tienen la torre Vale, bien ¡Eh! Mira que gracia el salto me ha dado Esto en un momentico ¡Eh! Me he rayado porque he visto que antes No le he hecho más daño, pero sí, se supone que sí Porque te triplica la pasiva de la armadura De la W, se supone que tienes que hacer más daño Al tener más armadura, vaya, o sea Creo que se ha llevado a la otra, seré yo que estoy Un poco mal de la cabeza, y no me fijo a bien Voy a marcar ahí, me quedan siete segundos ¡Oh! ¡Pum! Ya está, esa no se mueve de ahí ¡¿Dónde va usted?! ¡Que me tenéis muy enfadado! ¡Meh! Ya, dale tú Madre mía, yo dejando kills, sobrinillo Eso es nuevo, ¿eh? Le podría haber metido un bendito, un bendito esteal con la... Pero bueno, está bien Está bien, ahora mismo... Teniendo aún años con kills Esas kills, es que Jinx es un campeón que hace, es un hiper carry Y a la que... Y como tú la aceleres un poco, la... La compra de objetos Ehh... Se vuelve una bestia, ¿eh? O sea, desde mi game ya te hace carry ese campeón Y como yo a tanquear, voy a tanquear igual ¡Oh! ¡La barriñera! Es igual Es igual, es igual, haz lo que quiera Haz lo que quiera Pero, Golfo, no nos roben la kill Como tal vez el folla pava este ¿Qué huevos tiene? Está bien Se le iba a dejar yo a Jinx Que hostia, otra kill más, la otra que se ha llevado Se come la partida Aunque bueno, esta en verdad Me la quería llevar yo, ¿eh? Sobrenillo Tenía yo ya los ojos cruzados Se había puesto el ojo de asesino y me lo quería agarrar Pero bueno, que nos venía muy bien A los dos Esto no, voy a hacer El brillo Que no imagináis la hostia que pega esto con el brillo Ahí vamos bien Vamos a hacer guanteletes, sobrinillos Luego la malla espina, seguramente Que tienen dos carries y un temo, que es lo que os digo Te mete daño a AP, pero te da básico Entonces la malla espina le hace daño igual Y con toda la armadura que vamos a tener Eh, todo Con toda la campeana que he pegado abajo Se la ha llevado alguien Eh, está bien Está bien, sobrinillos Igual es la victoria, ¿eh? Es que mal falla es lo que tiene, tío Yo lo juego y seguro que me da una sensación de De invencibilidad, ¿sabes? Iba a decir de imbecilidad Digo, sí Me vuelvo muy imbécil Y yo con este personaje me vengo arriba Pero en serio Una sensación de invencibilidad brutal, ¿eh? O sea, en plan, es que Yo sé que van a llegar a las teamfiles Voy a meter una R y se va a acabar la tontería Voy Lol Uy, que la chimica no se ha venido por aquí No, no, no Nosotros solos no Que no tenemos daño, amiguito Uy, al Rocket Nosotros no tenemos daño para bajarlos Nos va a tirar una W doble zona, ¿sabes? Y ya nos vamos Ahora con Jhin se da otra cosa, ¿eh? Ese tío está muy puseado Y ahora con el otro Con el pálido ¡Voy para allá, ¿eh? Mira, mira Y sube el pulgoso Y sube el pulgoso conmigo ¡Oh, que mal te veo! Ya está No hace nada, ¿eh? ¡Ah! Es que Un tío se ha muerto al final Pero por lo menos que le han dado algo, ¿eh? Porque no ha pegado ni un puto básico, o sea ¿Habéis visto cuando le he metido la E? Lo que le ha bajado el ataque speed Me he caído en la puta Me ha pegado Me ha pegado una hostia en cuatro minutos, ¿sabes? Me ha salido la polla, tío Hay un bendito por ahí Pero ahora mismo Lo que voy a hacer es tirar la torre, tú Necesitamos ya empezar a tener Movilidad por aquí también Es importante Eso, es que Más falta y cada vez que tienes la R, tío Lo que hay adelante Me lo voy a hacer desaparecer, ¿sabes? Y ya no me quita ni la pasiva La torre Nada bien Nada bien Lástima Es que no tenga R, si no me tiro y lo mato Esto me va a quedar aquí Cuando venga el pulgoso lo matamos Le meto una Q, le meto el otro a la W Y con el Smite y tal lo pillamos Y puede llegar a uno, pero a los dos Yo ahora mismo con el brillo y tal Pego unos básicos que se te va a la olla Vaya, me ha puesto un puto war aquí en la cara, cabrón Que rabio me ha dado ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía usted? Está muerto, eh Pues se me fue un poco la olla Me puso en un Freddy, sobrerillo Pero es super worth, eh Bueno, se muere y ahora Es free tower Que era la idea Me dio un tiro de torre que no esperaba, eh Pero bueno, cosas que pasan, tú Está bien, ya tenemos la torre de arriba La del mid y la del top Con esto, así que Super worth, eh Ya empezaba a poder presionar muchísimo La láctima es que me petó la mina a un minion, eh Creo Qué unloque Qué poca suerte tengo en esta vida, sobrerillo De verdad que sí Pues yo le metí Le metí una barriñeira, eh A la Le metí una barriñeira a la mina A la seta del temo Pero me la petó un minion, cabrón Me troleo Me troleo El pinche coleado Vamos bien, eh De ellos Tiene casi la mitad de kill Sona, ¿sabes? Sona, a ver No deja ser un support Así que no me preocupa A lo más mínimo Y yo ahora mismo Ya voy a tanquear muchísimo Y voy a pegar mucho, eh Esto puede ser un momento Malphite No, no, no Han ido con ojos Digo, como he inició en algo Me he tenido aquí una R De las típicas que pillan Esta O sea, esos sitios Son los que tú lanzas una R Y pillas siempre a cinco tíos ¿Sabes? Porque no te ves Y haces ¡pum! Con los cojones en la cara Los cojones de rocosos Y se los dejas tatuados Vamos a hacernos Vamos a hacernos El este Se ha ido Baru arriba Un craso error Tanto que el dragoncito A mí el dragón de agua Me encanta, eh Ya os lo digo Yo creo que es uno de los dragones Maifrao valorados, eh Lo que es que Es un dragón que le saca más partido En early Que luego más adelante Pero es lo que digo O sea, así es carabuzos Que habéis tocado Y el hecho de irte Continuamente regenerando Os da una ayuda brutal Y para el maná también, eh Espera, espera Que esto Esto... ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahora sí lo habéis sacado Amigicos! ¡Ahora sí lo he visto yo! ¡Ja, ja! Bueno Ahora Ya pega la niñata, eh La amiguita Jin Ya pega la hostia ¡Eh, eh, eh, eh! Nada, nada más por culo Yo dejando aquí el sobrinillo ¿En qué me he transformado? ¡No! Le iba a meter Estando ahí el... El... Estando ahí el polluelo Le iba a meter una R a ese tío Y lo deleteamos, eh ¿Qué sabes? Es lo que os digo Yo creo que tenemos un equipazo, eh Y ahora que cuando empiecen la hostia Veigar es cierto que es muy tocho en late game Pero hay cosas que me dan más miedo que Veigar Si soy sincero, eh Me jode mucho el castillo, básicamente Y bueno, que te... Que te puede deletear Pero a ver A mí no me va a deletear, ¿sabes? Y le voy a pegar un zoneo que lo va a flipar El señor tiene resistencia mágica ¡No la necesito, sobrinillo! Ese tío le pegó un arreglo deleteo La verdad es que con Malphite Siempre he intentado hacer focus a... O sea, siempre tenéis que pillar a más de uno con la R Para que vaya bien Madre mía 70 de daño extra, por hostia, pego Con la W, no me jodas Y me queda mucha armadura que hacerme Siempre intentar pillar a más de una persona con... Con Malphite A menos que haya alguien muy, muy mal posicionado De estos que dice Hostia, se ha quedado muy atrás Entonces aprovechar y deletearlo, ¿vale? Ya estáis en un... En un 5 vs 4 Pero si no, siempre intentad pillar a más de uno Pero siempre en ese pack tiene que haber, eh... Un carry En especial siempre un A-carry si puede ser Porque es lo que os digo Aunque no lo borréis Con la L bajéis tanto el attack speed durante 4 segundos que... Lo anuláis, ¿vale? Ese A-carry no puede hacer daño Y es demasiado, ¿sabes? Tenemos dos abajo ¡Eh! ¡Ahí está la Spore! ¡Ahí está la Spore del pulgoso! Se me ha arriesgado, eh Me ha arriesgado, pero lo vamos a hacer Ya os digo yo que sí ¡Hola, Mika! Vale, me voy a guardar la R ¡Uh! Le he dado a los dos, eh Mira, esa, eh Esa, eh La R, sobrinillos, que más duelen Son las que tira a mitad de tinfa De hacerme caso, eh Muchas veces me las guardo Ha muerto un enemigo Esa R, esa ultimate son terribles Terribles, sobrinillos Deja, deja, échase al cabezón Si nos podemos llevar hasta el inhibidor ¡Eh, tía! Se lo han tomado como Se lo han tomado como un problema Como un problema personal Mira, a mi amica A mi amica, si me hacéis caso a mí Se han marcado saltens ¡Ah, bueno! Está guapo también esas skins de jeans, eh Con los, con los estos Vale, esto es nuestro Y de nadie más Venga, uno Y al final no se han garchado No se han garchado al Bibi No se han garchado al Bibi, al final Si hubiesen venido todas a esto Igual no podríamos haber llevado dos torres Bueno, está bien ¡Qué guapa está esta skin! Había una que también casi me la pillo, eh Que es el croma blanco De esta skin, está muy guapo Está muy guapa Además tiene unos números puestos en el guante de leche y tal Que da súper tocho Pero al final la dosiriana Ya no solo el color que mola Así negro con detalles rojos Ya pegamos, pegamos basto, eh Pensaba que cambiaba algo en la skin Cuando usaba la W No es cuando, solo cuando te quitan el La, la barrera Vamos, eh Pero ya os digo Ya no los colores sí que mola un huevo Sino el fulgor rojo, ¿sabes? De las cosas mola, me mola un huevo Se está cociendo un momento Malphite por aquí ¡Lo que yo os diga, pinche culio! ¿Dónde vais, niñatas? Vení aquí No vamos a hacer una mierda No vamos a hacer una mierda El flasher de Malphite es que los pilla siempre cagando Esto, de hecho, cuando yo le estaba enseñando a Minifer a jugar Malphite Se lo dije, o sea, Malphite nunca Ego, este tío está muerto, eh ¿Dale una W? Vale, bueno, está muerto, está muerto Ya no vamos a hacer una mierda, ni tú ni la torre Bien Nada, nada, nada Hostia, dale Buena, buena, me voy, me voy ¿Qué dices ahí, por favor? No me ha dado una mierda Solo me duele la pasiva, pero su básico me lo paso ya por los cojones Mis cojones rocosos Venga, vámonos ¿Qué le estaba explicando? Ah, sí, eso Cuando estaba enseñando a Minifer a jugar Maffite se lo dije Intenta siempre nunca iniciar de frente De modo que ellos intentan siempre Aparecer de la jungla o que te hagas con Flash R Porque No te están viendo Entonces no se separan, ¿vale? Suelen estar, muchas veces se juntan sin darse cuenta Y dicen, si no está Malphite Todo paredes con Flash R o con R si tienen ese rango Y es que los pilla siempre juntos Y una R de Malphite, claro Después le meten la E a los dos Lo básico de la W le está pegando a los dos Básicamente los dejo, o sea, una hostia O sea, una hostia incluso los deletea Y ya está, o sea Han ganado Y esa diferencia está ganado Yo siempre, como fijáis, siempre busco un flanco, eh Con Malphite Nunca voy de frente a las teamfights Y aparezco de la nada En plan, hola Vamos a hacer la gárgula Básicamente, pues así tenemos algo de resistencia mágica También para el Veigar Y a ver, con Malphite lo que Con este equipo que tenemos Que tenemos a Jings Es un hiper carry Y tenemos a Zil que puede hacer muchísimos daños desde atrás A mí lo que me interesa es que ha más focus a mí Aguantarlo lo más posible, ¿sabes? Entonces Malphite tiene un daño brutal De explosión, ¿vale? Tú metes la R, el conmontero Y puede incluso deletar a un carry Yendo full tank Que es una payasada Esa es ¡Madre mía! Vaya barriñeira la ha metido la R, mi amiguita ¡Ja, ja, ja! ¡Qué orgulloso estoy de ti! No, bueno Se la ha sacado Eh Están abandonados, amiguitos Y esta zona muerta ¿Vale? Lo pillamos, eh Debería Igual, igual Esa es Muy worth, eh Lo que os digo Opa, teamfights cuando vea a alguien que se queda suelto En plan, ¿qué polla hace usted aquí? Y lo pilla y ya está ¿Eh? ¿Dónde vas, pinche culiado? Ah, que oye ¿Qué se han rendido? Madre mía, que falta de huevos Ya no podían hacer nada Y es que lo que digo Es que Malphite es muy dominante, tío Las teamfights llegan a los 5 vs 5 Y es que hace lo que te sale la polla Hace lo que te sale la polla, básicamente Y ahora cuando hubiese tenido el golem Es lo que digo Usaría el primer boost inicial tan bruto que tiene Y a la que me metiese en CC o algo Y que se va a hacer foco entre todos Me activo el golem Y me pongo a dormir ¿Sabes? Me pongo a dormir ahí Que se rompan las manos pegándome Y de mientras, pues imaginaos Jinx, Feet Que iba a Feet pegando Eh A Cirque, ahí va bien pegando Eh Nasus pegando hostia también por ahí Que van a tener que usar CC en el también ¿Sabes lo que te digo? Pero Lo soy yo es que me Claro, si yo entro primero me pegaran a mi Y bueno Básicamente En la Yo en la En la jungla lo jugaría así, eh Malphite Después os lo tengo que traer en top A darle O no a A la bonica de Ruth Y vamos Y vamos top por encima de la esto, eh Igualmente a mi Que no había Que ya te digo No había quedado con ella No sé Me ha salido ahí Y me saluda Pensaba que era Como muchas veces me encuentro gente que me conoce y tal Y me he tardado un huevo en darme cuenta Y digo Hostia mica La chiquilla más simpática que todo Lo que no me gusta mucho es el Splashar De la Del campeón este Creo que lo deberían O sea, lo sacan de flanco Y creo que lo deberían haber sacado más imponente Pero lo que es la eso está rotísimo O sea, pues hemos Hemos hecho damage, eh Joder, si hemos hecho daño Pasemos al fight jungla Que prácticamente te cuesta salir de la jungla Hasta que no tiene R y tal Hemos metido un daño de la hostia Está rotísimo, sobrinillo Malphite está roto y punto O sea, ahí cada vez lo rompen más Es como coger un vaso que está roto Y decir Coge un trocico Y lo vuelve a tirar solo No, está lo viviente roto todavía Rito Deja de hacer estas cosas Pues bueno, sobrinillo Lo he dicho Seguramente lo traigan Toma adelante Va a dejarse un poco de malphite Pero en un par de semanas Igual os lo subo en tope Para que veamos Como las entradas y los cambios hay Que es su línea, vaya Así que nada, Golfo Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga, cabrones Hasta luego